Hola chicos, bienvenidos a un video más en Mirka y Maru Hoy me toca a mi Mirka y vamos a hacer un día de maquillaje, coge Mirka Chicos, ustedes dijeron en la encuesta, maquillaje de día Entonces Mirka tiene que hacer maquillaje de día Bueno, lo primero que yo hago es retirar el cabello todo de la cara Así que como mía de maucinillo, lo que ustedes tengan para amarrarse al cabello Lo siguiente, yo pongo mi crema humectante porque eso es súper súper innecesario Aparte de que te protege la piel Yo uso la VIA FEM Chicos, bueno ya tenemos la de NYX Esta la pongo como primer para que no se me salga muy fácilmente lo que es el maquillaje de ojos Así que vamos a aplicar con una brocha plana pequeña Así que vamos a empezar El primer de ojos Ya Mira, incluso esta base de ojos es súper buena Vamos a proceder con la Beauty Blender Para que se compacte Listo chicos Ahora sí, vamos con las sombras Bueno, comenzamos Voy a utilizar café para lo que es lo de parte de la cuenca Aquí Por el lado del huesito Y vamos a difuminar bien El secreto de un buen maquillaje es tener bien difuminado Así que, clics No observen exactamente lo que vaya a aplicar Sino como muevo la brocha para que la difuminación Primero aplique en donde vaya a quedar Y luego difumine Y luego no olviden de que tienen que aplicarlo encima y tratar de difuminar bien entre el café y si quieren una gran ayuda es aparte coger otro poquito de café y tratar de mezclar con el encima coger naranja y coger café para que eso se vaya difuminando y no se vea más bueno ya terminamos con la parte café algo bonito y que se está utilizando demasiado voy a aplicar un poco más de café que se está aplicando mucho y es muy muy tendencia voy a aplicar otra vez lo que fue el primer con mi brochita planita pequeña para hacer algo súper delicado y bonito ya no es es el efecto que según es perfecto pero solamente tiene que ver con lo que es la base y la corrección bueno el pulso que vayas a tener al momento de aplicar vamos a aplicar como una media luna y es todo y así vamos con el otro ojo bueno entonces vamos a seguir aplicando lo que es el primer que utilizamos antes para que salga perfecto lo que es la media luna yo creo que esto es un maquillaje súper sencillo aunque la gente dice que es sí que es difícil porque tienes que buscar que te salga bien mucha gente piensa que es directamente con la brocha y la sombra no, no es así son dos pasos muy distintos como yo si no tienes primer utiliza lo que es tu base líquida listo listo bueno a mi me facilita mucho bueno porque es plano y indirente si es que tu polvo base o sombra de ojos lo pigmenta bien o no te es fácil que se adhiera no se preocupen si es que se les mancha o algo así porque esto se arregna van a ver esto se arregna y es fácil a veces nosotros nos preocupamos por eso sumamente fácil por eso hay brochas planas esto ayuda mucho esto ayuda que se ayude con la perfección bueno procedemos con la siguiente brocha la brocha anchita con la que ha comenzado y aplicamos cafecito otra vez la parte final del ojo por debajo de la cuenca y tratamos de disminuir por encima para que se cuelga un poco el rosado y el café y así mismo en el otro ojo ponemos encima de lo que fue bien ponemos todo lo que es en la parte de arriba por iluminar la ceja la parte de abajo obviamente no vamos a ponerla encima ya más más difuminado y no sé se pierde se pierde un poco lo que es la marca de la sombra que hayas aplicado si es que no pudiste bueno vamos a comenzar con lo que es el delineado bueno bueno yo tengo mi alineador en este tipo de yo comienzo del lado izquierdo y adentro hacia afuera bueno voy a terminar lo que es la parte de la punta vamos para el siguiente este de aquí quedó más prolijo animado esto no tengo complicaciones solamente cojo y lo que es limpio las sombras de exceso y ya bueno chicas esto fue los ojos así que vamos directamente con la base con lo que son las cejas y listo si tú quieres un tutorial de cejas o prebase para lo que es el maquillaje completo denme en la cajita de descripción en los comentarios dale me gusta y ya sabes y suscríbete y suscríbete lo último pero no menos importante es la parte de los saludos de las personas que nos aman y nos quieren y ven nuestros videos pues bien y deseanles saludos y comienzo con Marianela Valencia Melanie López Henry Castillo y David Carce les agradezco mucho por apoyarnos siempre y siempre ser Mirky Mar nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!